Mi nombre es Alejandro Salazar Arango, tengo 11 años, estoy en el grado quinto, estoy en el Instituto Salesiano Pedro de Justo de Río. Mi materia favorita es matemáticas, por la que menos me gusta es educación física ya que no me desempeño también en esa, como en las demás. Me gusta leer, jugar con mi hermano, y en algún momento salgo con él a caminar. Me he preparado en el colegio con los profesores que nos han colocado y también en mi casa. 5 más 5 menos 2 por 3 más 10, me da 34. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!